Bueno, hola, ¿cómo estamos? Acá soy Naidickson y este va a ser un pensamiento Y uso esta cámara, uso esta cámara, joder, porque Está desordenado a mi cuarto, entonces lo uso Para que no se vea el horrible desorden que está ahí atrás Pero, voy a ser un poco franco Acabo de ver, terminar de ver que se llama Rodaje Top en BCN Mi novio viene por primera vez a verme Hazle atención Ay, no sé Y el primer pensamiento que me llevo siquiera es de que Esta chica, o sea, la novia de Jory, NP, no sé, no sé qué iba a hablar de esto Pero este video me ha tocado en el punto más pequeño de mí Y me ha vuelto fanático de esta chica porque tiene un aguante Un aguante, algo que no se puede Porque yo entiendo muchas cosas de que Ser un autor, no puedo hablar muy fuerte Gente de mi casa Un autor es complicado, es algo difícil Es decir, hasta Fuera de coña yo he visto algunas historias De algunos autores famosos Como lo es de Rocco y de Nacho Porque quería ver cómo era esta mierda Y no solamente el contexto en cual lleva Sino todo en profundidad Y después aparece Y después aparece pues En sus pequeñas cabecitas Me ha debido mucho del tema Pero esta chica tiene un aguante Estial porque Porque hostias Ah, no podría Si, si, sentí el realismo Si, sentí el jodido realismo De esta persona No, creo que nadie Nadie podría Nadie con algo de coherencia humana Podría Porque simplemente somos Como seres humanos No solamente hombres, también mujeres Como seres humanos Somos muy posesivos Y desviarnos mucho de este tema De este tema de posición Si es que estamos con una persona o lo que sea Este tema de posición Desviarnos Es muy difícil O bien eres una persona Muy excepcionista O segundo Eres como se llama Alguien que le importa muy poco La otra persona con la cual estés Así de simple Pero esta chica A pesar de tener interés Sobre este Sobre Jordi Sobre este chico Eh En este video le di un aguante Muy, muy bestial Algo que Creo que ¿Cuántos años tiene esta chica? Menor que yo Y Y no Y joder Un aguante bíblico No Me gusta su fan Estoy stalkeando Me gusta su fucking fan Que aguante weon Que fucking aguante Ah Ah weon Es Osea yo veía los videos Simplemente porque me daba risa O para stalkear a alguna Actriz Porque en fin Para esto sirve Para eso lo hace Sirve para que puedas stalkear a las actrices que están ahí Pero este video me ha tocado en lo más profundo de mi ser Es como que se mete por acá Por la vena Aprieta la vena Y Está en la cabeza No sé si ha sido el único Espero que no Eh Que será Yo soy una persona Yo soy una persona muy chapala Antigua Muy Muy clásico Yo estoy con esta persona Muero con esta persona Hasta el final Lo que pasa en contexto Ya es Tema de lo que pase Supongo Pero Esta chica Dios mio Que aguante dios No me la puedo creer Hasta estoy temblando En serio Tengo un Un tembleca acá en la espalda No sé si es por el frío o por el video Ah Pobrecita De verdad En algún momento me pensé Pobrecita Pobrecita Porque ver algo así no es fácil 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 Si es una pregunta Una persona Moralmente Normal Es complicadísimo Es Muy complicado Esta chica parece que es Es muy normal Es raspando lo normal No parece una chica Que salga mucho No la siento así Más que ¿Sabes como la siento? Tiene algo de miedo En teoría Me parece alguien muy dependiente Te lo juro Me parece alguien Estúpidamente dependiente Al igual que yo Cosas que es malo En las personas Yo también soy dependiente Muchas veces Pero Pero que aguante de verdad No, 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 no Sin pasar algo así A mi Si se sintió el papel Esa chica No podría No, no podría No podría Simplemente no podría No mataría No, no, no Como que mataría Pero no podría Simplemente no No sé No sabría qué pensar Será un momento muy Muy difícil Y me dejó con este pensamiento Y quise Compartirlo Si quiero un rato Para hacer ocio Para hacer ocio Para llenar el canal Y si hay temas de tópico O temas Que puedo tocar yo Porque yo no lo sé todo Los interés de tocar Y llegar un cierto mensaje Más o menos coherente Tengo que mirar allá Y estoy mirando siempre A este lado Ciertamente coherente Así que Sería En que hay el globo Pero saben que Hacer el video acá abajo Así que pueden Chiñarlo cuantas veces quieran Y nada Fue el video más extremista Te lo juro Para mí De todos los que he visto Este huevón Es el más extremista Que aguante weón No me voy con esa palabra Que aguante Y nada Igual Puedo seguirme Dejame un pequeñísimo Un suculento like Ya saben que Voy a stalkear a las chicas Así que Me he vuelto su fan Número uno Espero que tenga un canal de youtube Porque soy el primer fucking imbécil Que sea suscribir Muchas gracias a todos Espero que tengan que suscribirse Y déjame un pequeño like Si es que les gustó esta Pequeñísima Pequeñísima reflexión Así que Muchas gracias guapos